buenas noches amigos buenas noches las 10 y 36 de la noche a la hora que estoy grabando este vídeo y hay una lluvia cita que bueno sí para que se acabe la sequía verdad una lluvia cita no es muy fuerte pero es agradable y vamos al antojito de ésta no muchas personas me preguntan y hay que dejar todo fregado ya que si uno sale por la mañana de un lado algo que es bueno tener todo listo porque no se acosté uno la palabra antigua de hoy es una palabra que le va a dar más específica gracias porque el vídeo gracias a dios no me escogote no me escogote porque mi nieto cuando le dije en la caída del vídeo de hoy que empújame ahí él dijo que no gracias a dios porque mi nieto tiene unas clases de manos ese nene lo que tiene son 16 años me hubiera hecho así para antes me hubiera fastidiado y para atrás también para cualquier sitio que mi nieto me hubiera empujado hubiera sido una caída bien bien seria mi gente pero gracias a dios mía gracias a dios mía la palabra antigua de esta noche la palabra antigua de esta noche es el pan pirulí la palabra antigua de esta noche es el pan pirulí primero les quiero enseñar a que nosotros le decían los pan pirulí está bien así es que estoy haciendo un poquito aquí de chocolate leche media taza de leche evaporada y media de agua y una barrita de chocolate una sola barrita ya que es para una sola taza al chocolate por lo general no le eche azúcar a mi gente no le eche azúcar así es que aunque presente cantitos pero mira se deslizó se lo eche ahí encima a todo y según se ha ido calentando se derritió a mi gente y vamos a enseñarles cuál es el pan pirulí yo miren estos pancillos nosotros en casa no sé por qué le decíamos pan pirulí pues yo todavía me pregunto verdad vamos a ver con qué vamos a misturar a esta hora de la noche el pan pirulí y el chocolatito porque lo vamos a misturar verdad así es que esto ya está hirviendo que esto ya está hirviendo mi gente Adiós ¡Jujir! ¡Jujir! ¡Jijir crispy! miren señores y señores una buena tacita de chocolate ¡Wow! Y el pan pirulí, como le digo yo, y como le decían, lo voy a comer solo. Así es que mis amigos, nos despedimos desde la zona montañosa de Yauco.